qué tal señores bien perfecto me la suda hoy os voy a hablar de este gran videojuego vale pero no del infinite warfare puesto que aún no lo he jugado me dispondré a jugarlo en los posteriores días pero yo me refiero al call of duty modern warfare remastered porque sí señores tengo el pack 2 por 1 me costó 9 euros en carrefour que lo subí en un vídeo azul ya un tiempo no en el vídeo del duelo épico entre formato físico y formato digital pero en el vídeo de hoy os quiero decir una cosa y es que amo call of duty modern warfare vale y el remasterizado también entra adentro porque es modern warfare aunque el reboot lo que he jugado lo poco en el multiplayer son las pruebas estas gratuitas que ponen en warzone también me gusta pero yo estoy hablando del bueno bueno vale no del reboot sino del bueno cost 4 y del remasterizado subí muchos vídeos antiguamente en el canal sobre este gran videojuego puesto que yo era bastante bueno la verdad me gustaba traerlo no en plan por los jajas estaba petado de hackers vale petado de hackers el multiplayer estaba asqueroso y el modo campaña pues ya me había pasado y me dispuse a jugar al modo campaña aquí otra vez y bueno os lo voy a dejar en pantalla porque sin comerlo ni beberlo me sacó un cojón de trofeos y no sólo eso me dispuse a jugar al multijugador pero dije yo joder si no tengo el playstation network me lo voy a comprar no no me voy a comprar porque ya sabéis que estoy en contra de pagar por el online ya sabéis que yo vengo de la vieja escuela no playstation 2 playstation 3 wii nintendo ds y pc pagar por el online pues me sabía como si me clavaran un puñal en el costado no me parece una traición lo que ha hecho sony vale vale que lo haya hecho xbox en 360 pero a mí que lo haya hecho aquí en play 4 me toca los cojones no y en play 5 pues seguramente también dije bueno pero me voy a quedar yo sin jugar al multiplayer no me voy a jugar contra bots en dificultad profesional y curtido y vamos a reventar y eso es lo que os voy a traer hoy básicamente una partidita a lo old times y entre medias unos quiz copes así que bueno espero que disfrutéis y nos veremos en el siguiente vídeo chao vamos a darle chavales mother warfare remastered vuelve el chemo bkv chavales vuelve aquí ratacheto bkv aquí en youtube a repartir amor estamos en cargamento dominion a reventar estoy un poco malérrimo me comentan vamos a recargar la ak 47 no con martirio y todo tío no he quitado ni martirio los bots o sea imaginaos me viene por la espalda oh lo que había ahí chaval lo que había ahí loco de locos uff me vienen por la espalda por todos los lados vale perdemos b de puta madre siempre perdemos b vale tiremos el uiv vamos a recargar vale aquí no hay nadie esta está su pinche madre uff estoy un poco malérrimo vale vamos a ver esta es de calentamiento joder toma tonto toma tonto toma tonto toma tonto vale no hay nadie ahí tocándome los huevos hostia lo que hay aquí chaval hostia lo que hay ahí vale uno menos joder con el titán tío de verdad que puto asco titán de verdad spawn trap total aquí eh que guarro dios vale ah pues voy a tirar ya el helicóptero ya para reventar lo que no está escrito joder el titán tío es que estoy acostumbrado a este juego granada uff de locos estoy acostumbrado que indirectamente se llama más o menos cuantas balas otra granada me mata esta si me mataba estaba sin muni así que no pasa nada no me vas a tirar a mi ni pinche mierda esa joder donde estaba ese estaba campeando tío el bot campero tío están todos muertos aquí uff no todos muertos aquí como que no ese campeando joder me vienen por la derecha tío por la izquierda por todos los lados joder eso es martirio tío ay martirio de verdad martirio que martirio nunca mejor dicho voy a coger la mp5 tío de secundaria joder con martirio esto es segunda oportunidad tío que no sepa que sirve la puta segunda oportunidad aparte de dar por culo porque no no puedes revivir no como en el warfare 3 ahí si ahí si que se podía vamos vamos a alfa joder con la segunda oportunidad tío de verdad que coñazo de vida a tirar granadas hay como un subnormal tío no hay nadie aquí no hay nadie tío ya esa granada de locos esa granada hostia hostia lo que hay aquí chaval hostia lo que había ahí chaval me matan no se donde lo he tirado parece que bien parece que bien otro ataque me he sacado todo chavales me he sacado fucking todo vale hostia con las granadas tío eran putas bombas atómicas tío se me había olvidado a tirar ya el helicóptero sé que lo debería tirar cuando muriera pero lo tiro ya para reventar pussies joder hermano sé que hay un tío que se me ha quedado en segunda oportunidad muerto ya nada más vale 17 de racha loco de locos hostia que rico esa double ¿no? este tío aquí bueno titán o sea me estás diciendo que llevas titán ¿qué ha pasado? ah descanso hostia digo ¿qué ha pasado? digo que se ha petado todo tío mapazo tío mapazo 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 hombre que si se gana esto que se gana por mis cojones uh que rico la mirita gracias 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 uh que rico 68 bajas de locos de locos de locos vendrán por aquí lo que no está escrito aquí un un prefire loco que me reviven aquí ¿eso es martirio? qué asco de verdad qué puto asco aquí había unas ventajas de hijo puta de flipar o sea aquí aquí hay otro lo he visto por el minimapa ¿cuánto llevo de racha? 27 madre a por la nuque de locos de locos de locos de locos yo yo me voy a coger esto que esto es un cheto oculto vale me quedan me queda una queda una se supone para la nuque que ya me la he tenido que sacar ah no porque sería con el arma ¿no? supongo qué campero loco qué campero tomando la base como un pro hostia y me matará espérate y me matará el tío se ha pirado se ha pirado vale se ha pirado ese también hostias vale no pasa nada no pasa nada que así me saco la rachita tío qué loco qué loco que me venía oh pipeito intenso ahí pipeito intenso esta granada que ha matado al compa no no sé si salir estoy jodidísimo este no es compañero oh esa granada esa granada esa granada de fumasa que creo que me que me que me que me que me me le tiró encima confirmamos casi confirmamos que sí aquí hay uno por mi izquierda bueno había mejor dicho ya no está más muerto que Perry Perry el ornitorrinco y este que me ha reaparecido aquí al lado me ha metido un francazo y sus muertos a caballo tío cago en la puta vale hostia las granadas de verdad tío muy loco y menos mal que no llevan seguramente boom sónico porque entonces sí que ya coño ah vale este es compi este es compi este es compi otro helicóptero hostia este está aquí este está aquí dónde está dónde estaba no me lo creo loco con una escopeta ahí por el que voy como un loco martirio explota ahí el puto martirio hostia que pesado con el martirio hermano de locos el martirio bueno bueno vale nuestro uv está en línea tengo uno por la espalda otro aquí me doy con un palé muy bien muy bien esa es chema esa es hay que tomar esto como sea me vienen por la izquierda me saco el piper ¿por qué? porque soy retramonger como que helicóptero no disponible bro oh es que hay un tío malo ¿no? ah no este está muerto este está muerto vale este está muerto pipeando intenso estoy eh pipeando intenso tonight no me mató que cabrón pues os la coméis otra vez helicóptero tontos los cojones vale vale ataque aéreo hombre oh pero me lo tiro encima soy tonto vale pues no puedo salir de aquí ni de coña una otro helicóptero pues muy bien tonto los cojones hermano hostia no puedo salir de aquí porque me cago en que me he quedado atrapado en el palé tío intentaba salir y puto palé hermano de locos el palé de locos le voy a tirar a ti cabrón oh que rico vamos a entrar aquí hostia otro con martirio hermano muy pesados y esa granada ah que la ha tirado ahí por los putos jajas vamos como he quedado espero un buen resultadito un buen pinche resultadito bueno ese ataque ahí que apetezos a ver de donde ha salido ese ataque quiero ver como he quedado 139 loco con bots en profesional ojo que no eran recluta que juegazo de verdad que pinche juegazo hostia venga a la mierda a mamarla hostia el titán tío el titán es uno de los mayores problemas que tiene este juego tío vamos vamos que me algargo ahí está a la mierda a la mierda vale este juego tiene problemas como hacks por ejemplo como respawns tan buenos como el que acaba de ocurrir ahora mismo bueno están todos aquí tío y me quedo sin munición ya no me jodas tío no mames wey no puta vergas mames wey ay ay que me sacó el helicóptero ay que me sacó el helicóptero ay 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 acuchillame ven aquí que tengo esta escopetica que te va a servir a ti ven ven aquí ven aquí esto es el juego del pilla pilla tío y adiós y muerte